¡Suscríbete! ¿Cuál fue el debut? Fue muy especial, obviamente era algo que venía trabajando y soñando que era lo más importante en ese momento pero sabía que de ahí en adelante faltaba mucho y quería cumplir muchas cosas y gracias a Dios el día miércoles se me dio el gol que era algo que también soñaba poder convertir ese gol y bueno, seguir con esos sueños y trabajando para cumplir muchos más Sí, yo creo que es algo de mucha fortaleza mental de esperar el momento y de nunca perder como el objetivo y el enfoque de que estaban pasando situaciones adversas pero todo eso me iba a ayudar a crecer, a madurar y no desviarme de que yo sabía lo que podía hacer, lo que podía lograr obviamente fue duro para mí encontrarme pues como con esa realidad del fútbol profesional de vivir otro ambiente de no ser tan tenido en cuenta pero creo que es todo parte del proceso que me ayudó mucho y que bueno, gracias a Dios el mantenerme ahí fuerte mentalmente hace que hoy pueda estar viviendo este momento tan lindo Yo creo que la mayor dificultad puede ser revalidar todo lo que hice en divisiones menores en el fútbol profesional porque como vos decís, se venía hablando de mí se venía sonando, de que había hecho goles, todo pero bueno, no era tenido en cuenta pasaron casi año y medio, dos años desde que debuté había tenido pocos minutos y es no perder como esa confianza y esa convicción del talento y de lo que uno puede lograr entonces creo que es lo más difícil, lo más complicado es seguir revalidando mi talento y ponerlo en el fútbol profesional Bueno, yo creo que con David desde el primer momento me dio mucha confianza, mucha tranquilidad que era algo que necesitaba de saber que no le tengo que demostrar nada a nadie sino de disfrutar todos estos momentos de disfrutar de este equipo, de esta familia que tenemos del fútbol que le puedo brindar yo al equipo y es eso, me dio esa soltura, me dio esa tranquilidad y gracias a eso pude expresar mi mejor fútbol pude ponerlo al servicio del equipo le pude ayudar al equipo y sí, creo que es más, es una parte de confianza y convicción hacia las condiciones que tengo yo Sí, yo creo que ese era como el gol soñado era una jugadota y el lamento también es porque había tenido varias opciones en partidos anteriores la que más se me vino a la cabeza fue una contra Junior que fue un poco parecida y cuando veo que, cuando me vi tan solo yo dije, no listo, ya está cuando se me atraviesa el defensa y me la saca con la punta yo decía como, pero ¿por qué? pero bueno, se dio después el gol de una manera también muy buena una jugadota de Javi y bueno, era algo que tenía que suceder así no, yo creo que es un desabogo es poder soltar todos los sentimientos que venía trayendo desde años anteriores de semestres que, como bien decís no había tenido tantos minutos y de que yo tenía la esperanza y tenía la convicción de que podía estar de que podía aportarle al equipo en lo que me necesitaran que fueron momentos difíciles para mí porque nunca había vivido esa situación de enfrentarme con esa adversidad de que un cuerpo técnico no me pusiera o no estuviera siendo convocado porque pues en las divisiones menores casi siempre jugaba estaba ahí marcando goles entonces enfrentarme como con toda esa adversidad de llegar como a otro mundo de saber que me tenía que ganar otra vez mis cosas de que tenía que demostrar lo que podía hacer se me vino como todo eso a la cabeza como ese desabogo y de saber de que de que toda esa fortaleza y esa paciencia que tuve que tener trabajando no desviándome de los objetivos que yo tengo se dieron fruto el miércoles que fue un primer paso pero sé que tengo que dar mucho más sé que debo de prepararme mejor porque las exigencias van a ser mucho más altas y bueno saber que es desde el principio y que queda todavía mucho no a mi familia lo primero que hice fue escribirle a mi familia porque sabía lo que ellos estaban sintiendo porque toda mi familia y las personas que son cercanas a mí les tocó vivir todo ese proceso conmigo también de como esa frustración de ¿por qué Miguel no juega? ¿qué pasa? ¿será que bajó el nivel? ¿será que algo pasa? y tener como esa incertidumbre ahí entonces había ese sentimiento como de felicidad que ellos estaban sintiendo de también verme desde niño en el club y ahora ellos de estar viviendo ese momento de que estoy haciendo mi primer gol como futbolista profesional me imaginaba que estaban muertos de la felicidad llorando y así fue porque muchas veces nos alegrábamos por compañeros que tuve que hicieron el proceso conmigo y pudieron marcar su gol pudieron debutar nos alegrábamos mucho y sabía que ellos estaban sintiendo una felicidad obviamente diferente mucho mayor de que yo había hecho ese gol y de que tuve un buen partido no Andrés es un gran amigo un hermano una persona pues que siempre me ha apoyado que me ha mantenido siempre muy aterrizado la persona pues con la que más hablaba en esos momentos que te digo de angustia que no jugaba siempre lo discutía con él lo hablaba y ver como ese abrazo de ese sentimiento que él tenía como de de esa felicidad que él transmite que es muy real fue algo muy bonito para mí y no solo él creo que todos acá en el equipo siempre me han acogido de una gran manera con mucho cariño siempre queriendo que me vaya bien y creo que todo ese respaldo lo sentí el miércoles lo he venido sintiendo hace mucho tiempo y eso también hace que yo pueda jugar tranquilo y con la confianza de que ellos están ahí respaldándome no como te digo yo creo que es algo que que yo sabía que iba a suceder de que yo sabía que iba a llegar mi primer gol como profesional porque había trabajado para eso tenía la convicción pero pero es algo que ya pasó es algo que yo no me puedo quedar ahí ni en el en el sentimiento de felicidad de emoción no me puedo quedar en eso como vuelvo y te digo es el principio todavía me falta mucho por hacer por cumplirme a mí mismo y y en esos momentos que la emoción está tan tan a flote tan tan disparada es donde yo tengo que poner cabeza firme los pies en la tierra y saber que todavía me falta mucho camino por recorrer no a toda la hinchada darle las gracias se siente mucho el apoyo que ellos me tienen la fe que ponen en mí muchos mensajes describiéndome de apoyo de felicitaciones y nada totalmente agradecido con ellos saber que voy a voy a dar todo por esta camisa que es mi sueño cumplir muchas cosas con el Medellín hacer una historia acá y bueno que de ahora en adelante se vienen muchas cosas más bonitas gracias gracias Gracias.